Hola amigos, mi nombre es María José Jamo y este es Salud para Hoy. En este video voy a hablar de un tema muy popular hoy en día, que es la dieta basada en plantas. Probablemente tú has escuchado ese término anteriormente y tal vez te preguntes cuál es la diferencia entre la dieta basada en plantas y la dieta vegetariana o la dieta vegana. Y en realidad no son técnicamente lo mismo, así que voy a explicar qué es realmente la dieta basada en plantas y cómo comenzar a seguir una dieta basada en plantas, ya sea que tú quieras por ejemplo bajar de peso o mejorar tu salud o cualquier otra razón por la que tú quieras probar este tipo de alimentación. Así que quédate aquí para que veas este tema súper interesante. muy bien entonces vamos a hablar primero acerca de la definición de la dieta basada en plantas. Y bueno, la dieta basada en plantas tiene dos características principales. Primero que nada, es una dieta que consiste principalmente de alimentos no procesados. ¿Qué significa no procesado? Bueno, tú sabes tal vez lo que son los alimentos procesados, ultraprocesados, tal vez has escuchado hablar. Bueno, son alimentos que son producidos productos industrialmente con ingredientes refinados, con sustancias extraídas de alimentos como por ejemplo aceites, grasa, azúcar, almidón, proteínas aisladas, ese tipo de ingredientes. También tienen sustancias sintetizadas en laboratorio, o sea químicos, ya sea para darles color, sabor o para preservarlos. Entonces todos los alimentos que estén hechos con harinas blancas, azúcar, aceite y generalmente con un exceso de sal, por definición son alimentos procesados. Obviamente esta es una categoría muy amplia, muy extensa. Pero solamente para darte algunos ejemplos. Estos alimentos procesados incluyen bebidas gaseosas, jugos embotellados, galletas dulces y saladas, comidas preparadas y casi todo lo que se encuentra en los supermercados y que viene empaquetado, ya sea en caja, en bolsa, en lata, en frasco, en todas esas cosas. Si el alimento tiene una lista larga de ingredientes y una gran parte de ellos son incomprensibles como si estuvieran escritos en otro idioma, eso es un alimento altamente procesado. La otra manera de definirlo es que tú no lo podrías preparar en tu casa. Entonces la verdad es que los alimentos procesados existen como en un espectro, porque hay alimentos altamente procesados como también los que son mínimamente procesados. Por ejemplo, yo te diría que el tofu, que es como un queso de soya, es procesado, pero en realidad es mínimamente procesado, porque uno sí lo puede hacer en su casa. Mientras que las nuevas hamburguesas que han salido al mercado, esas que son casi iguales a la carne, son altamente procesadas porque sería imposible replicar exactamente ese mismo producto en tu casa. Entonces espero que esto te dé una explicación, una buena idea de lo que son los productos procesados y que obviamente este tipo de alimentos en realidad son perjudiciales para la salud si se consumen muy seguido o en cantidades muy altas. ¿Por qué? Porque son muy bajos en fibra generalmente y muy bajos en micronutrientes como por ejemplo vitaminas, minerales, antioxidantes y generalmente son altos en sal, en grasa y en azúcar. De hecho creo que casi todas las autoridades de salud en el mundo hoy en día están de acuerdo con que los alimentos procesados son dañinos para la salud y muchos países están tratando de fomentar el uso de alimentos menos procesados, o sea lo más natural posible. ¿Para qué? Para reducir todas estas enfermedades que vienen por consumir este tipo de alimentos como la obesidad, diabetes y muchas cosas. Entonces cuando hablamos de una alimentación basada en planta no es lo mismo que la dieta vegetariana o vegana porque estas dietas más bien se definen lo que uno deja fuera, es decir los alimentos de origen animal. En el caso de la dieta vegetariana se dejan fuera las carnes, en el caso de la dieta vegana se dejan fuera todo lo que es de origen animal. Pero la dieta basada en planta no solamente se define por lo que uno deja fuera, sino más bien por la calidad de los alimentos que sí se incluyen. En este caso serían alimentos no procesados, ok, que sea en su estado más natural posible. Y esto nos lleva entonces a la segunda característica de la dieta basada en planta que es una alimentación principal o completamente basada en alimentos de origen vegetal. Entonces se puede decir que sí puede ser una alimentación vegetariana o incluso vegana, pero va más allá porque técnicamente uno puede comer una comida vegana chatarra. Por ejemplo, uno puede comer helado vegano, galletas veganas, verdad, las que son ultra procesadas, pizza vegana, hamburguesa vegana, todas esas cosas. Y muchos de estos alimentos no son saludables porque son ultra procesados. Entonces la dieta basada en planta consiste más bien en alimentos de origen vegetal, pero que son integrales y saludables, como las frutas, los vegetales, las legumbres de todo tipo, los granos o cereales integrales y también pequeñas cantidades de frutos secos oleaginosos, como las almendras, las nueces, las semillas también y alimentos naturales altos en grasas, como el coco o la palta o aguacate. Entonces espero que más o menos tengas una idea más clara de lo que realmente es la dieta basada en planta y que esta dieta puede ser una dieta 100% basada en planta, o sea vegana. Y yo personalmente pienso que eso sería lo mejor. También puede ser una dieta vegetariana o incluso puede ser una dieta no vegetariana, siempre y cuando la mayor parte de los alimentos sean de origen vegetal. ¿Qué significa eso? O sea mínimo yo diría mínimo 90%, algunos 80 dicen, otros dicen 95%, yo te diría lo ideal sería 100%, lo cual realmente técnicamente también es una dieta vegana. Pero si se incluyen alimentos de origen animal pequeñas cantidades, ya sea por necesidad o por gusto, se podría calificar como una dieta basada en planta siempre y cuando los alimentos sean principalmente no procesados y la gran 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 mayoría de origen vegetal. ¿Ok? Ahora déjame darte algunos ejemplos de comidas basadas en planta y explicarte cómo uno puede comenzar entonces a seguir este tipo de dieta. A propósito, primero que nada déjame decirte que se ha comprobado científicamente que la dieta basada en plantas puede ayudar a revertir las enfermedades cardiovasculares, las cuales son la causa número uno de muerte en Estados Unidos y en el mundo. También pueden revertir la hipertensión que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es el factor subyacente de muerte más importante en el mundo. También se ha encontrado que la dieta basada en plantas puede revertir la diabetes, la cual se podría decir que hoy es una epidemia, incluso puede decir pandemia por tanto que ha aumentado a nivel global. Yo tengo un libro acerca de cómo revertir la diabetes en mi página web y también tengo un curso online con 6 horas de instrucción y mucha información 100% científica acerca de este tema, incluyendo talleres de cocina y muchos consejos prácticos, así que te lo recomiendo. Por último, déjame también mencionar que se ha encontrado que la dieta basada en plantas puede prevenir el cáncer e incluso tal vez podría detener su avance. Entonces el punto es que hay muchas buenas razones para seguir la alimentación basada en plantas para prevenir estas enfermedades no transmisibles tan importantes y que causan tanta muerte en el mundo. Y también resulta que la alimentación basada en plantas ahora se ha encontrado que también ayuda a nuestro sistema inmune y últimamente se han incluso publicado estudios que han encontrado que la dieta basada en plantas puede ayudar a prevenir una infección grave de COVID-19 y tengo un vídeo de esto en mi canal que tú lo puedes ver si quieres saber más acerca de eso. Bueno, en mi página saludparahoy.com tengo un desafío de 10 días que puedes hacer si quieres probar por 10 días solamente, pruébalo, ¿ok? Este desafío consiste en un menú y recetas que tú puedes probar y también pautas que puedes seguir si tú quieres crear tu propio menú diario utilizando los alimentos que tal vez tú ya acostumbras a comer. Pero ahora también te quiero dar algunos ejemplos de alimentos o comidas que puedes comer si quieres seguir una alimentación basada en plantas. Por ejemplo, uno de mis desayunos favoritos es la ensalada de fruta con quinoa y esta receta está en el desafío de 10 días. Es una receta que es una combinación ideal de proteínas que vienen del tofu, aunque si no te gusta el tofu puedes usar yogur vegetal sin sabor. También tiene carbohidratos y fibra que vienen de la quinoa y por supuesto mucha fruta. Así que es un desayuno muy equilibrado y sigue las proporciones recomendadas, ¿cierto? Por los expertos en nutrición. Y también tengo otras buenas recetas. Por ejemplo, tengo una receta de fajitas de tofu que es una de mis recetas favoritas. Ahora, como te digo, si no quieres usar tofu puedes sustituirlo. Puedes sustituirlo con champiñones, con berenjena. Pero lo importante es que tiene muchos vegetales esta receta y se puede entonces combinar con carbohidratos integrales como arroz integral o tortillas integrales. También tengo algunas sopas deliciosas como por ejemplo la sopa italiana de garbanzo con quinoa y el minestrone fácil que es delicioso. Ambas sopas están hechas con nada nada de grasa, pero sí con muchos vegetales, con proteínas vegetales y con granos integrales. También puedes comer ensaladas deliciosas como por ejemplo tengo la ensalada de kale o col rizada. También puedes comer ensaladas verdes con aderezos saludables o simplemente acompañar tus comidas con vegetales al vapor. Eso también sería una buena manera de consumir una dieta basada en plantas. Ahora, si acostumbras a comer postres yo te recomendaría cambiarlos por fruta fresca mejor o tal vez incluso algunos de los desayunos que yo utilizo como desayunos en mi desafío también se pueden usar como postres como por ejemplo la ensalada de fruta con quinoa y el banana split se pueden usar como postres para ocasiones especiales. En mi página web también puedes encontrar recetas adicionales que te pueden dar más ideas todavía de cómo preparar comidas deliciosas basadas en plantas para toda la familia. Bueno espero que este vídeo entonces te ayude a tener un concepto más claro de qué es la alimentación basada en plantas si es que tenías curiosidad o tenías alguna duda acerca de qué consiste este tipo de alimentación. Y también espero que puedas tener algunas ideas ahora de qué alimentos puedes comer que a propósito son alimentos deliciosos aparte de ser saludables no tienes que sacrificar el sabor para tener buena salud. Déjame decirte que también tú puedes hacer tu propia búsqueda en el internet de recetas basadas en plantas pero te recuerdo que para que realmente sean saludables las recetas deben ser libres de ingredientes procesados como por ejemplo aceite azúcar harina blanca ese tipo de ingredientes así que los puedes dejar fuera o sustituirlos o buscar otra receta. Bueno no se te olvide entonces descargar el desafío de 10 días para que puedas tener nuevas ideas y también te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que sepas cuando yo voy a subir el próximo vídeo porque este canal está completamente dedicado a promover la dieta basada en plantas y el estilo de vida saludable. También te insto a compartir este vídeo con cualquier persona que tú pienses que tal vez se podría beneficiar con esta información ok bueno muchas gracias entonces estar aquí con nosotros gracias por ver este vídeo y espero que esta información haya sido muy interesante y súper valiosa para ti bueno nos vemos entonces en el próximo vídeo y y y Gracias por ver el video.